Yo sé que tú no me haces caso, lo que te digo es por tu piel ¿Tú crees que estás burlando de mí? Seguéte riendo que después me toca a mí El día menos pensado vas a caer de frente Y te digo toda la gente se reirán de ti Y yo te estaré esperando pa' que me pidas de favor Que te perdone mulata Y entonces será mi turno para reírme mejor El último que se ríe, ese se ríe mejor Así me decían mis viejos con muchísima razón porque El último que se ríe, ese se ríe mejor Ese se ríe, ese se ríe, ese se ríe mejor El último que se ríe, ese se ríe mejor Pero que risa me da porque El último que se ríe, ese se ríe mejor El último que se ríe, ese se ríe mejor Si es que ríe, si es que ríe, si es que ríe Y él después me toca a mí El último que se ríe, ese se ríe mejor Yo te burlaste de mi cariño Y sin yo caber por qué razón El último que se ríe, ese se ríe mejor Se ríe, ese se ríe, ese se ríe, ese se ríe, ese se ríe mejor El último que se ríe, ese se ríe mejor El último que se ríe, ese se ríe mejor